Dale mi despedida, cuéntame la razón Dice que no voy a ir Dice que no voy a ir Seguí cantando, seguí cantando Dice que no voy a ir Explícame por qué razón no me miras la cara Por qué no quieres que note que estuviese enamorada Tus ojos de nuestra pasión y por tu sentimiento Así voy a estar, ve Es que como él va a estar arriba Yo creo que ahora es el concierto aquí en Guatemala Me imagino porque siempre hacen una gira por Centroamérica ¿Puede ser? No sé, pues Ah, pues ya me voy ahorita Ahí fue la activa No, yo me muero Después me deviven para que vea el concierto Ah, el concierto Vaya, ¿quieren irse a bañar? Sí Sí Entonces, vamos a la que vinimos ¿Con cuál vamos a iniciarte? Entonces, empezamos bien tempranito A las 11 y hasta mañana Vamos a correr de carrera Si está ya soleado, caminamos rápido No me voy a ver, ¿qué encontremos primero? No, la carrera ¿Qué le dijo Chiquimán cuando le encontró ya? Que iba a venir Yo voy a venir, si me dan permiso No, 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 no No hay iba a estar, paper, sovia No, 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 no No, no, no No, no es que me he pensado es que si dice la palabra voz le voy a contar otra vez porque como no estábamos grabando Usted estaba por el teléfono así y llega la Camila uy que rara me veía y le digo, si esos videos de ahora son yo te la vió el video estaba de ahora y dijo que rara me veía lo que pasa es que el video que enseñaron cuando yo vine ese también Camila, te dije que llegas a la cámara y te ponen así va no se puede meter uno allí pero ni siquiera me le ha metido en la cámara pero como a vos te vale como a vos te vale y de verdad le pintaron estaba pintando para esto yo no me había metido en la cámara así como usted me dijo no se me pidió choco pero pintaron de verdad sabe que me mandamos dinero y aquí hay un montón de cositas ¡hombre cama! o sea a lo que me refiero que podemos ver que le pasas pa' y poe estamos todavía mire aquí lo podemos andar aquí también u die100 manda a ella chugar un día 100 uno si no un quinco un quinco niña de andar pensando en esto ya en aquella porque si creo que puede nos van a encontrar y nos vamos a ir a buscar el lugar la pista de la pista de la pista de la canción como se llamaba la carrera primero para que lado vamos a la carrera y después vamos a buscar la cápsula de un solo porque ahí vamos a ir a probar a las que de verdad es que me va a dar miedo la cápsula no hombre lo que pasa es que lo que te pone nervioso ahí es que prácticamente te encajonan te encierran y ahí no es quien vos no es quien digas no quiero no quiero media vez estás adentro pero ahí es donde juega tu mente y uno se pone así y lo peor que empieza la cuenta regresiva como en computadora como que va a hacer como que vas a volar el espacio y empieza 3 2 1 y un solo te jala y cuando uno va para abajo como una gran presión sentís como que el estómago se te llega hasta aquí arriba hasta la cabeza y entonces eso es lo que a uno le da como le da como miedito algo así cabal como un vacío que puede ser una práctica para mí para el puenting para el puenting para el puenting si es lo mismo la misma sensación es yo lo que hice la decisión del puenting ella ahí venimos que pasamos se viene pues ya viene preparada y esta es como nos encuentras como pululo allá para que siempre nos encuentras no se acuerdan a mi sabe en cual me gusto ir con chiquimán en el tobogán donde va a dos y va encerrado y es algo oscuro y ahí se puede hacer cualquier cosa con una pareja como estamos chiquimán como estamos chiquimán ya preparado ya listo que le dijeron ahí me dijeron que estaba bueno que lo vine a acompañar ajá le estaba le estaba diciendo aquí a los bichos de que cuando andamos con chiquimán aquí es como andar con vip vip como estamos se acuerdan de que la vez que usted dijo que allí no podíamos parar en el fratador aquel del 5 no si no veníamos parados hasta allí hasta allí desapeamos la regla de poquito vos no nos va a alcanzar aquí se nos va a ir con la paleta vos pues vos solo de a 10 días no 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 este chiquimán que hay nuevas aventuras nos esperan aquí hay nuevos juegos me dijeron verdad hay nuevos juegos como disfrutarlo me están tocando en 3 años dijo usted está bajando la mano aquel de carrera si chiquimán chiquimán y siempre están los planes para llegar allá con nosotros si a pasar allá para abajo como ser guerres morteros si querés que vas a esta castaneta no de aquí me reventó ya lo voy a ir corriendo ya aquí me reventó aquí me reventó aquí me reventó si ahí pasó vea vea una de las que más le llegó el la caca la caca ah sí es que no se movió yo no me venía ahí me quedé ay pero que estás haciendo a mi me quemó el pelo que estás haciendo no ve que te veo bien al gombo ah chiquimán no que traigo esponjas no no va a hacer la receta la bicicleta no está corriendo no ahorita no estoy corriendo solo bicicleta solo bicicleta no solo bicicleta hoy ciclismo va a llegar de vuelta no desde que me carregó aquel perro ahí es que no lo quieren los perritos no lo quieren desde el perro no me querían pero esta vez esta vez no fui a correr no 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 a bien en agosto llegó como el 20 no llegué como el 50 no iban a ir este agosto no 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 porque pasa que la primera vez que me acompañaron muchos lo iba a poner el microbus que lo había asompechado no pero que me dijo de que participarán ellos y los diablo chiqui, pero yo fui a correr y no lo vi es que yo siempre que muchos le han salsado a chiqui en la carrera y no el cubano ganó y el colmo que el chapulín es que lo teníamos ensalzado porque llegaba con camisas de 5 vamos a aquellas que son de 5 y de verdad en la orilla claro, no tengas miedo a nada no le tengo miedo, lo que pasa es que no me quiero morir porque lo único que puede hacer es salir es todo lo que te puede pasar pero me mato no, caes en los árboles es primero cuando uno va así hasta salta es más cuando agarra velocidad cuando agarra más velocidad pegó pues es el que siempre decimos que vamos a ir ahí vean ese está chivo y fíjense que en este viaje íbamos a ir porque estuvimos algo cerca de ahí de la Huasteca estuvimos un poco cerca un poco cerca pero al final es lejos porque las calles son muy de vuelta y de montaña pero la mejor manera de ir ahí es de llegar a la Ciudad de México y la Ciudad de México por tierra ir a esa piedra blanca que se llama maguey blanco se llama maguey blanco se llama haga una de tranquila te acuerdas de lo que yo lo vi en vídeo a la que anda más así más seria y ahí ya subamos a la Brie a la Brie es que yo te dije vos vas a ser mi víctima en estos días que dures en el canal y el que la bote un beso vos vas a ser mi víctima no es que la bote un beso quien te entiende a vos dice el que todo el tiempo dice me voy a quedar me voy a quedar después mi último día el que la bote un beso un beso un beso y vamos a la catarilla a todos los hombres la motivamos a todas las mujeres y el que la bote un beso a todas las mujeres que pasen el que la bote un beso va que vale pero esta lleno no pero un pedo no pero un pedo yo creo que es por grupo esta hondo y es la primera que pregunta la pachita 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 por eso hay que ver si esta lleno para ver que tanto tenemos el pedo todo esto no pero adiós no pero adiós no quien puede preguntar ya nadie chiquimán adiós me he dicho preguntándole algo y lo he dicho por el pre ah por eso pero hay gente esperando digo ah vaya entonces démoslo entonces cuantas mujeres 7 que yo no hombre 7 mujeres son 3, 4, 5, 6, 7 mujeres va 7 entonces era y y y no no es que nosotros vamos a tirar